Desde la época precolombina hasta nuestra era, el que ha logrado traspasar los linderos de la historia. Duende enamorado y juguetón, hijo de la ancestral Ciguanaba, listo para hacer justicia y vencer al malvado con el poder de su ceniza. Estas son las nuevas aventuras del Cipitío. Estas son las nuevas aventuras del Cipitío. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Me voy a echar el del estribo. Yo sé bien. Hoy sí se me acabó. Ya sé, ir a ver a quién le pongo para echarme otro tapiz. He, 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 he. Ay. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí lo tengo Pero antes de tomarlo Le vamos a decir un poema Un poema Un poema Atentos, atentos Listos Repitan después de mi Algo así, algo así Agua de dulces matas Agua de dulces matas Tú me alivias, tú me matas Tú me alivias, tú me matas Tú me haces andar a gatas ¿Cómo a gatas? Sí, ¿cómo a gatas? ¿Cómo es eso? Así en cuatro uñas, pues Así en cuatro uñas ¿Cuatro uñas? ¿Cuatro uñas? Yo me imagino ¿A qué? ¿Con gatas? El tío me lo llamamos Yo lo voy a guardar para mañana Está bien, pues Vos los chucos Ni el camposanto Respetan ¡Ajuzalú convoca el paisaje! Vas a ver Marcos, le apuesto que te la ganó No, espérame, déjeme por la chibola, espérame. No, espérame, ya va a joder, ya va a joder. Vamos a perder por Bayunta, vamos a ver, ja, ja. Ah, perdiste, está la mano. No, espérame, no, no jueguen vos. Ella se escapa, no, no la hallo. Vaya, ya vengo. Si me toca, no. Ey, no esperen, se nos rompó a ustedes. No, porque se me perdió. Hola, ¿qué tal, chibote? Sí. Jugando a las camicas. Sí. ¿Y mi chibola? Encantado de saludarlo. Verlos, observarlos, mirarlos, guacharlos, vigiarlos, talonearlos y todo lo que termine en arlos, don Carlos. Sigo jugando. Qué bueno, jugando a las chibolas. Los felicito. Hola, ¿qué tal, chibotes? Cabezas de ayote. Y cipotas, cabezas de chiltota. ¿Cómo están? Bien. ¡Eh! ¡Qué me alegro que estén felices! ¿Saben dónde me encuentro? En Tenancingo. En Tenancingo. En el departamento de Cuscatlán. En este pueblo es donde vive la niña María Eudósia Rosal. Sí. La señora artesana. Sí, que me fabrica mis sombreritos de palma. Y esta vez, les voy a narrar una leyenda llena de mucho suspenso. Prepárense. Ajá. Agarren una silla y se sientan en el suelo. Es una broma. Siéntense en la silla. Hoy les presento... El justo juez... De la noche. Sí. Pues precisamente Aquí vive Castro Lupeña Ajá Un muchacho Amigo de lo ajeno Un ladrón Un mañoso pues O como decimos aquí en El Salvador Un tacuacín ¡Arcoí! ¡Deme la cartera! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Es mi cartera! ¡Deme la cartera! ¡Les digo! ¡Ah! En una noche como esta A Cástulo Le ocurrió Lo siguiente ¡A Cástulo! ¡A Cástulo! ¡Ya no me alcanza! Eso dice la vieja ¡Ay, Diosito! ¡Si borracho te ofendí! ¡Ay! ¡En la cruda me salen bebiendo! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! 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 Se te arruga el corazón La cabeza te revienta Está saliendo de dragón Se te quema la garganta Y por si eso fuera poco Si tu vieja te regaña Ahora viejo ¿Qué querés? Mamá La viejita más linda de todas las viejitas Mira Estoy haciendo una sopita bien rica De chorizo con huevo Te va a gustar Ya te voy a servir Hijo Está bien rica No mamá Yo no quiero sopa Ahorita no quiero comida Tantita caliente Tampoco lo que quiero Que me regale dos coras ¿Y eso por qué? ¿Para qué? Pues sí Es que ando bien jodido ¿Ah? Dame dos coras No, no tengo Te voy a ser sincero Quiero ir a echarme un trago a la cantina ¿Ah? Regálame dos coras No, hijo No, no, no No tengo ¿Ah? ¿Ah? Vuelo Chuco Anda a trabajar Ah, está bueno Pues no me ayudé Vos no me querés ¿Sabes qué? Voy a rebuscarme a otro lado Ya vas a ver Ya me voy Mejor Nunca me ayudas la viejita No, hijo Para donde vas No te vayas Déjalo Dejalo Que no oye consejos Nunca llega Viejo Ay, no Dios mío ¿Por qué este hijo No me obedece, señor? ¿Por qué tengo que estar sufriendo tanto? Vamos, no me querés Nunca me has querido Dios mío ¿Qué hago con él? Monodundo Monodundo ¡Ah! ¡Eh! Lo voy a seguir Sí, porque puede asaltar a alguien en la calle Pero voy a dejar estos guineitos aquí Ya voy a regresar Cabal Me fui detrás de acá el tunante Que llevaba en la cintura Tamaño cuchillo Era necesario cuidar Que no fuera a apoyar a nadie Deténgase ahí Deme la cartera No ¿Qué me dé la cartera? ¿Le digo? Oh, si no me la da Hola Demela ¿Dónde estás? ¿Te amabás? ¿Y a quién no le robás? Esta carrerita sí me salió bonita Vamos a ver qué es lo que tenía esta maestra ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, eso no me gusta Ah, sí Pues lo que andaba buscando 5, 10, 11, 12, 13 billetes Hoy sí, ya la hice para mis talaguaystazos No puede ser Mamá Mamá Ya voy a llegar, oye Prepárame los frijoles Hoy sí me voy Hoy sí la hice Cállense, Chucho Cállense Y no Es como ustedes la cosa Cállense Le dije ¿Qué es eso? Bien raro aquí A saber ¿Dónde se metió Ese chichipate? Pero tengo que encontrarlo No es posible Oye, algo por ahí Como que ahí viene un cliente Ja, ja, ja Ya lo voy a devalijar ¿Dónde? ¿Dónde estará? Por este lado quizás Ay, me voy a atrapar, malvado Ay, mamá ¿Qué van de ahí? ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! A saber quién fue Yo sentí que algo me topó Debe ser por esta goma que ando Ay, hasta espanto se estoy sintiendo Qué gomita, mano Qué gomita ¿Quién? ¿Quién se está burlando de mí? ¿Quién? ¿Quién se está burlando de mí? ¿Quién se está burlando de mí? ¡Qué gomita! ¿Quién se está burlando de mí? ¿Quién se está burlando de mí? Amigo, ¿qué hace usted aquí que no sabe que yo soy el dueño de la noche? Mire maestro, lo que pasa es que me estoy muriendo de una gran goma y quisiera echarme un tapiz Pues de goma no se va a morir usted mi amigo, tome lo que quiera Gracias maestro Maís está feliz y sinvergüenza, chupando Ya, démela Está bueno, está bueno Y si desea más, sígame, necesito que me vaya a hacer un trabajo Este maestro gigantón se ve bien raro De todos modos yo necesito otro tapiz Hoy estoy en el caballo y lo voy a jinetear Bueno, estoy a sus órdenes eh Híjole Qué raro y ese maestro Bien palancón Eh, y saber a dónde van Yo los voy a seguir Bueno, ahora acérquese y me va a amarrar esa bestia que está en el establo Pero, la puerta está cerrada Nomás usted se acerque, se va a abrir sola Qué, 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 qué Pero cree que se va a abrir, de verdad Ya le dije que se abrirá sola Deme otro talagüestazo Pienso y repienso entrar ¡Veo alv pope! ¡Ajú, es que no se va a entrar! ¡Veo alvasteno!